A continuación, Silvia Rojo, que es directora de la Fundación Ecoandina de Argentina, nos va a presentar el proyecto suyo y, sobre todo, yo creo que es relevante cómo esta organización de la necesidad ha hecho virtud y ha logrado empezar a desarrollar tecnologías para cubrir la necesidad de su proyecto. Silvia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de sintetizar leyendo para no extenderme tanto. Provengo de la provincia de Jujuy, que queda más al norte y oeste de Argentina, que está colindante con Bolivia y Chile, y a esta región del altiplano argentino se le llama Puna también. Hace 30 años ya la desertificación era un problema y la extracción de plantas de leñosas que son de lento crecimiento implica que las escuelas exigen a los alumnos que lleven un atado de leña por día para el funcionamiento de las mismas. Estamos hablando de energía térmica y en un lugar donde la aridez es una constante, lo mismo que la amplitud térmica de unos 20 grados más o menos entre el día y la noche. Y entonces, en 1988, comenzamos importando artefactos solares como una opción energética a la leña, al uso de la leña. Sin embargo, estamos situados en uno de los seis lugares del mundo con mayor radiación solar, estamos hablando de 2.200 kWh por metro cuadrado por año y eso como una equivalencia correspondería más o menos a 190 litros de petróleo por cada metro cuadrado por toda la extensión de la región. A partir del año 2001, la importación ya no fue una opción con la crisis que hubo en Argentina, tuvimos que empezar a desarrollar tecnología propia y así poder responder a las expectativas que ya habíamos generado creando pueblos solares. Trabajamos más o menos en unos 30 pueblos y así desarrollamos cocinas familiares, cocinas comunitarias, termotanques para generar agua caliente, baños solares comunitarios, calefacción solar por aire caliente, secadores solares para quinoa, para verduras, para sal, riego por goteo, bombeo solar, bicicletas eléctricas y acompañó constantemente los 20 años de trabajo un proyecto provincial y nacional con fondos del Banco Mundial llamado PERMER con un 98% de cobertura en todas las zonas rurales de la provincia de Jujuy, que es un ejemplo magnífico de que la energía descentralizada funciona desde hace 20 años. Conseguimos en esos años un cooperante alemán, un ingeniero mecánico y doctor en energía solar, que nos permitió desarrollar durante 12 años la tecnología en un proceso de invención y de adaptación de los artefactos y sistemas solares. En 2009 se nos unió la diseñadora industrial Virginia Bauzo, quien se recibió en esta universidad con una maestría en arquitectura bioclimática y ambiente. ¿Cómo hicimos toda esta transformación? A partir de tener dos sedes de investigación, una en plena puna llamada Ecohuasi, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde probamos que los artefactos funcionen, y una sede en la ciudad de Jujuy llamada Cediera, Centro Ecoandina para el Desarrollo de Energías Renovables y Ambiente, que estamos desarrollando una casa bioclimática y con eficiencia energética y tenemos un taller equipado para el desarrollo de tecnología que nosotros mismos fabricamos, instalamos y capacitamos. La adaptación y el diseño logrados tiene que ver con varios aspectos. La consulta permanente a la población para saber exactamente qué es lo que necesitan, bajos costos de los materiales, pero de buena calidad, conseguir a nivel local los materiales adecuados para instalar en el lugar y que resistan el clima, la durabilidad de estos materiales y la accesibilidad para la apropiación. Todos los artefactos y sistemas desarrollados tienen una vida perdurable de 15 a 20 años, prácticamente sin mantenimiento. Cruzamos muchas variables de la Agenda de Naciones Unidas, como la lucha contra la desertificación, la mitigación del cambio climático, la recuperación de la biodiversidad, la mejora de la situación de la pobreza y la colaboración en el desarrollo local para evitar la migración de los pueblos. En este momento, nuestro producto estrella es el termotanque solar XSOL 100, que tiene como característica el termotanque unido al colector, está diseñado para el traslado en una sola pieza, con materiales locales que resisten la amplitud térmica de la región, no requiere anticongelante, resiste el congelamiento y el hervor del agua. Mantiene una temperatura estable y logra una temperatura del agua diariamente entre 60 y 70 grados. Además de la fabricación, se capacita en la instalación y en el mantenimiento para que el usuario se apropie de la tecnología y se reduzcan los costos. Hay más de 600 termotanques instalados y funcionando en la región y les ha cambiado la vida a muchísimas personas, además de beneficiar al ambiente. La mayor ventaja es permitir salir a las familias de la fuente y el jarro para bañarse, permitiendo el agua calentada en ambientes fríos. La mejor opción es la de los calefones chinos que llegaron a Argentina hace aproximadamente 5 años y no están diseñados para soportar las inclemencias de nuestro clima. A lo largo de los años hemos notado como nuestros mayores problemas la logística, las distancias, los costos del traslado y del personal y la falta de financiamiento para quienes necesitan las soluciones, por lo que estamos tratando de influir en políticas públicas para extender los beneficios. Finalmente quiero acotar que Cuandina es una organización pequeña que ha trabajado a lo largo de estos 27 años a partir de financiamientos logrados en concursos públicos nacionales e internacionales que suman aproximadamente unos 7 millones de dólares en fondos con los que se han diseñado, fabricado en la provincia de Jujuy, instalado y capacitado unos 1.500 sistemas y artefactos con soluciones sustentables. Ya existen tres generaciones de niños solares que vienen usando estas tecnologías en un proceso que es de envidia positiva porque se transmite de unos a otros por ver cómo funcionan y van cambiando la vida de las familias. Este acto de los pioneros de estos pueblos solares se está trasladando a las ciudades y la demanda de nuestros artefactos a otros destinatarios generó la creación de una micropime de fabricación de artefactos llamada Jujuy Solar, que en este momento nace como una empresa social fabricando los artefactos que hemos desarrollado al menor costo posible para extender su uso y a la vez esta empresa dona un porcentaje de sus ventas a Ecoandina para el mantenimiento institucional y de sus proyectos. Necesitamos más financiamiento y más colaboradores para el desarrollo de más tecnología por lo que creo que es un lugar adecuado para invitar a quienes quieran venir a usarnos como lugar de experimentación. Sean todos bienvenidos a Jujuy.